Bueno, pues no podía faltar en un día especial para el madridismo, después de lo vivido ayer, la tertulia madridista con Eloy y Andrés. Vamos a hablar. Muy buenas a todos, ¿qué tal? La verdad es que caía de cajón, ¿no? Igual que vamos a hacer... de por qué vimos dos Real Madrid tan diferentes. Bueno, pues de forma un poco más distendida, un poco menos técnica, vamos a intentar, tres madridistas, explicar la locura que vivimos ayer, que ya se convierte en una locura rutinaria, ¿no? Con el Real Madrid, la Champions y el Bernabéu. La verdad es que es de auténticos locos lo que vivimos. Y nada, voy a saludar ya mismo a Andrés y a Eloy, para que me cuenten cuál es su impresión de lo que ocurrió ayer. Y al final, haremos también una previa del Clásico, por supuesto que sí. ¿Qué tal estáis? Muy buenas. Pues bien, la verdad. No sé... Sería muy difícil decir solo un adjetivo o una sensación después de todo, de la primera parte, de lo que pasó, de la semana que estamos... Pero creo que decir bien, cuando en algún tramo del partido nos podíamos imaginar que la tertulia de hoy podría ser peor, creo que ya es mucho. La verdad que sí. La verdad que sí. Que, bueno, ahora iremos por partes, ¿no? Como Jack en el destripador, porque creo que la euforia que podemos tener ahora y que tuvimos en la sonda aparte y que... Y bueno, y que en el Bernabéu, ¿no? Yo que tuve la suerte de estar... Se vivió de una... Bueno, de una forma casi eléctrica. No debería ocultar lo que ocurrió también. Yo diría sobre todo en los primeros 35 minutos, porque estos cabrones fue recibir el 0-2 y tirar dos veces al larguero y tener una ocasión de Bellingham. Es decir, yo noté cierta reacción ya, por su parte, en ese momento, ¿no? Pero bueno, quiero hablar primero, ¿no? Aunque sea la parte más desagradable de esos primeros 35 minutos, porque, claro, me gustaría que demos algunas claves de lo que pudo ocurrir, ¿no? Más allá de lo táctico, ¿realmente es una cuestión de intensidad, como pareció, de forma tan palpable después en la segunda? Empieza tú, Andrés. Pues, mira, yo os saludo Eloy, Ramón, saludo también a Ruido Bernabéu, a mucha gente, ¿no? Que ayer, pues, viendo un tuit, yo lo explicaría con ese tuit. El Real Madrid hace felices a todos durante un partido. O sea, vi un tuit y dije, ¿qué es eso? O sea, el Madrid hace feliz a antimadridistas y madridistas a lo largo del partido. Es decir, el Madrid es universal. O sea, tú puedes ir al Real Madrid porque sabes que te va a hacer feliz. Es decir, al principio hace muy felices a todos los antimadridistas. La pena es que, como yo explicaría luego de la parte de ese tuit, al final hace muy felices a mucha gente, claro. Pero todos estamos contentos. A lo largo de un partido en Madrid, todo el mundo va a estar contento, incluso Ruido Bernabéu. Eso sí, al final del partido es como si en la casa de Ruido Bernabéu pensasen que ha venido Shakira, Beyoncé, Taylor Swift, todas juntas, allí, adentro del Santiago Bernabéu. Y claro, al final terminan muy tristes. Eso es el Real Madrid. Y yo, como bien dices, sí que es una cosa de intensidad porque, ¿cómo se explica lo que pasó a partir de, como bien dices tú, el minuto 35 más o menos? Porque, claro, vimos unas imágenes de Vinicius donde de repente explota y empieza a perseguir un balón y llama a la grada. Y yo creo que lo que vemos es que el Real Madrid, digamos que tiene una crisis de juego, pero no olvida su esencia. Y ayer dio un puñetazo en la mesa y dijo a todo el mundo, es que juego mal, pero no he perdido una cosa que antes de un clásico, pues puede ser tan importante como es. No he perdido mi esencia. Y eso yo creo que es un puñetazo en la mesa de todo el mundo. Y yo creo que ayer, aparte de eso, también vimos que lo que ocurre con el Madrid puede ser muy sencillo para mucha gente, pero en Europa muy pocas veces a lo largo de la historia se remonta un 0-2. Muy pocas veces. Y el hecho de que el Madrid lo haga por costumbre no es una normalidad. Y no lo es. O sea, lo de ayer no es una normalidad. Es una normalidad para el Madrid, sí, pero no es una normalidad en el fútbol. Lo que asistimos ayer es algo que es inexplicable porque no creo que ningún equipo del mundo, jugando tan mal durante 35 minutos, pudiese activarse de esa manera y pudiese terminar como se terminó. A mí me parecía difícil que el Madrid ayer estuviera bien desde lo colectivo porque al final tenemos que reconocer una cosa. Si el día del último partido en Liga antes del parón juegas con un 4-4-2, vuelves del parón en Vigo y juegas con tres centrales, y ayer juegas con un 4-3-3, ya me explicaréis a los jugadores cómo les vas a dar una rutina positiva, unos automatismos con los que consolidarse si cada partido estás cambiando cosas nuevas. Evidentemente Ancelotti está cambiando cosas porque no logra dar con la tecla. Pero yo tenía muy claro en la previa de este partido, después de lo que vimos en Vigo y cuando salió la información de que no iba a repetir con tres centrales, que el Madrid de ganar este partido lo iba a ganar por las individualidades. Así sucedió y tengo muy claro que en el Clásico va a pasar lo mismo. O sea, creo que sobre el papel no pasa nada por reconocer que el Barça colectivamente es superior al Madrid y que va a haber muchos tramos del partido donde lo va a evidenciar. Lo que pasa es que el Madrid tiene una barbaridad de talento y en concreto tiene un jugador que empieza a ser inexplicable. Ya lleva tiempo siéndolo, pero al final es una barbaridad que un jugador aglutine todo lo bueno que puede tener un futbolista y un deportista en una sola persona. El talento que tienen el uno contra uno con esa fantasía, un físico que no sé yo qué otro futbolista lo tiene y una mentalidad también bestial. Entonces, claro, ayer se sube él solo y se echa el equipo a la espalda. Sí que es verdad, que también lo tenemos que reconocer, que si te falta fútbol y encima te falta actitud o intensidad o solidaridad, como le faltó al Madrid en la primera parte, es peligroso. Y por suerte, el Madrid en la segunda lo cambió. Pero es que, y lo digo no por criticar a Ancelotti, pero creo que ayer Ancelotti fue uno más de nosotros en la grada reaccionando a lo que hizo el Madrid. O sea, Vinicius cuando ha partido y le preguntan qué ha cambiado, ha dicho hemos entrado al vestuario, estaban todos callados y el entrenador nos ha dicho si marcamos el primero remontamos. Quiero decir, luego Courtois dijo, ya me ha reposado, dijo no, nos ha dado unas claves de dónde podríamos mejorarlo. A mí me vais a perdonar, pero yo prefiero quedarme con lo que dijo Vinicius porque lo dice en caliente y me creo que fue así, porque el Madrid es así. O sea, al Madrid lo ordena el caos. Y hay partes negativas de tener que estar en estas fechas teniendo que volverte loco en el Bernabéu todos aficionados y jugadores para remontar un partido. Pero luego también piensas, bueno, pues esto es un espectáculo, a mí me engancha esto y como bien ha dicho Andrés, que no perdamos esto. Que hagamos mejor todas las demás cosas, pero no perdamos esto. Y creo que lo que yo saco positivo de ayer, más allá del momento de forma de Vinicius y de todas las buenas noticias, es que creo que el Madrid ayer, por primera vez en esta temporada, se dio cuenta que si van todos a una, que si se matan por el compañero que tienen al lado, incluso teniendo problemas futbolísticos, le pueden meter a un equipo top como es el Dortmund en Europa cinco goles en media hora. Y eso me parece una premisa fundamental para el partido que tenemos este fin de semana y para todo en general en la temporada. Cuando haya falta de fútbol, vamos a juntarnos, vamos a ser solidarios, vamos a ser intensos y a intentar, hasta que encontremos un poco de estabilidad colectiva, sacar los partidos por esa vía. A ver, es que seguro que Marcos, como entenderéis, dará varias claves, varias cosas que cambiaron y que a lo mejor a nosotros, que tenemos menos entrenado el ojo para ciertas cosas, pues no adviertes. Yo sí que noté en el estadio, en la segunda parte, que Vinicius y Mbappé empezaron a presionar como en paralelo. Es decir, no estaba Vinicius en la banda y Mbappé medio andando, persiguiendo sombras, porque realmente no tenía posibilidades de cortar, sino que ya era una presión de dos jugadores. Eso comprometió bastante al Dortmund. Seguramente le llevó a Nuri Sahin a meter tres centrales para tener una salida un poco más limpia, porque el Madrid ya presionaba mucho. Pero en general, efectivamente, la sensación es oye, vamos todos para arriba, vamos todos a juntarnos, vamos todos a hacer un esfuerzo más. Y en realidad, si Ancelotti lo que les dijo es si metemos o no, yo creo que remontamos. Básicamente era, oye, macho, meterle ganas, meterle intensidad. Porque, claro, Eloy, es que el tema del problema de fútbol es evidente en el Madrid, pero cuando tú ves la intensidad de la segunda parte y ves que eres capaz de generar cinco goles en 30 minutos a un Borussia Dortmund, que es un equipo, bueno, pues de lo mejor que habremos enfrentado esta temporada, ¿no? Por niveles, el finalista de la Champions. Dices, oye, ¿hasta qué punto o qué loco argumentaría que el Madrid tiene un problema de fútbol viendo esa segunda parte, ¿no? Cabe más, a lo mejor, decir, no, no, el Madrid lo que tiene es un problema de intensidad. Tiene un problema de ganas, tiene un problema de compromiso, a lo mejor, en tomarse los partidos del minuto uno al noventa totalmente en serio, ¿no? Y con la máxima intensidad como ocurría muchas veces el año pasado, donde el equipo ya no tenía al superhéroe Courtois, no tenía Militao, no tenía Álava, no había nueve, entonces ahí tenían todos que arrimar el hombro. Porque, claro, ves la segunda parte y dices, joder, la segunda parte es que ni el Barça, ni el Bayern, ni el City, o sea, esa segunda parte no se la he visto a nadie, ¿no? Esta temporada. Entonces, ¿dónde está una cosa y dónde está la otra, Andrés? Es que, realmente, o sea, como bien dices, el año pasado sí que lo que vimos es un equipo bastante compensado. Yo, si tú realmente te dabas cuenta, había jugadores de rol que eran superimportantes y que cumplían, ¿no? Esos días que, por ejemplo, el equipo titular no salía bien, joder, teníamos el ejemplo de José Lu, teníamos el ejemplo de Brahim, jugadores que reacostaban todo el juego del equipo, ¿no? Y eso es lo que sí que veo que este año nos ha faltado mucho. Lo que pasa es que quizá ayer reconectaron. Reconectaron sobre todo mentalmente y llegaron a un punto en el que dijeron, vamos a salir no por juego, sino que vamos a salir por nuestro espíritu, ¿no? Y eso ya vendrá el juego, ya vendrá el juego. Yo creo que llegó antes el espíritu y el ser que la forma, ¿no? Y la forma de jugar. Pero, bueno, al final, pues yo creo que en algún momento dado recuperarán del juego que se tenía, ¿no? Yo creo que, igual que cuando se fue Cristiano Ronaldo, que es un jugador fenómeno en que, por supuesto, que era insustituible, se tardó un tiempo en volver, pues yo creo que con el tema de Kroos y Modric, que ya casi está en su final, pues sí que tenemos que recuperar, no recuperar, porque ya recuperar no puedes hacerlo, porque son jugadores excepcionales que no puedes copiarlo. Pero tienes que ir a otra idea de juego y cuando se encuentra esa idea de juego, que yo creo que se va a encontrar en un futuro, pues al menos lo que no podemos perder es el espíritu que se vio en la segunda parte. Y yo voy a deciros algo, Ramón, yo sé que se puso de moda estos días que en Madrid iba a espiar a Sahin, que iba a espiar al Borussia Dortmund, yo creo que después de lo que hemos escuchado de Vinicius, alguien podría pensar que Ancelotti se iba a poner de espía, no vamos a espiar a este para la táctica, Ancelotti es un gurú, Ancelotti sabe tocar la tecla emocional de estos jugadores, es decir, el Madrid no te vence porque te estudia, Madrid se planta en el campo con su camiseta blanca y apela a lo más profundo de su ser, o sea, no te va a espiar, ni tú tampoco puedes espiar al Madrid, tú vas ahí y haces lo que puedes, o sea, es decir, tú eres como el famoso ese vídeo de, no sé si era Dazón o no, tú eres parte del reparto, o sea, o sea, plántate ahí y haz lo que, o sea, actúa, o sea, plántate ahí y actúe. Y como bien dice Loic, no es que en Madrid se ordene en el caos, es que es como la viñeta esta de Mingote, creo que es, que decía, no, nosotros o el caos, y claro, los rivales dirán, bueno, vosotros, ¿no? Y dirán, pues nosotros también somos el caos, fíjate, o sea, es que es así, el Madrid es el caos. Y luego, además es que yo hay una jugada que tengo en mente de ayer y no sé por qué le acabo de llamar jugada, que era Militao Rüdiger, pegando un zambombazo al córner opuesto, llegaba Vinicius y sometía, y o te sacaba un saque de banda que entonces colocaba al equipo arriba o te sacaba un córner y hacían otra vez el gestito a la grada. Y la siguiente jugada, el balón volvía a ser lo mismo, balonazo, pero balonazo intencionado, pero era saltarse el centro del campo. Hubo también una jugada que la hizo calcada minutos después en Mbappé, de un balón que parecía que se iba por línea de banda y llega Mbappé y la rasca. Y era así, son impulsos. Lo que pasa que, evidentemente, tener en plantilla y en el once titular y a día de hoy como el mejor del mundo a un jugador que aglutina eso, es bestial, porque es Vinicius. O sea, la jugada esta que está corriendo por Twitter esta mañana, que pone abajo mentalidad Vinicius, que él solo se hace 15 sprints y levanta la grada, eso es automáticamente después del 0-2. Cuando está todo el mundo que dice, bueno, está loco pensando qué ha pasado aquí. Es que incluso con razón, yo en grupos de madridistas con amigos, había gente que decía, porque descolocaba, decían, qué rabia que Vinicius, ahora que vamos 0-2 se pone ya a hacer gestitos en un saque de banda, en plan, haberlo hecho antes. Sí, te lo compro, pero luego también es verdad que te conecta otra vez en ese momento. Y cuando hay jugadores que se vienen abajo y agachan la cabeza, él necesita nada para meterse arriba. Y eso es lo que te... Es que ayer, por mucho que pasaron muchas cosas buenas y que luego también hay gente ahora que está criticando a Mbappé y Mbappé da la asistencia del primer gol y hace la acción del segundo, porque el desmarque que hace y generando la ocasión esa para que luego el rebote le llegue a Vinicius, lo hace Mbappé. Es Vinicius quien por actitud y por mentalidad hace que el campo, en lugar de estar así, esté así, a favor del Madrid. Y es una locura. O sea, lo que hizo ayer es una locura. Y me parece justicia divina que justo lo haya hecho esta semana. Porque yo esta mañana me he puesto tertulias y digamos que yo el martes en alguna tertulia me preguntaron si se merecía el Balón de Oro y hoy ya no lo han preguntado. Hoy ya lo dan por hecho. Y me encantaría que la obra termine no el día de la gala del Balón de Oro, sino también este fin de semana. Y creo que Vinicius, esto es fútbol, puede pasar o no pasar, pero también está con esas ganas. Pero ayer es una de las mayores exhibiciones que hemos visto en Champions y no sé realmente cuántos jugadores son capaces de hacerlo. Porque no es meter un hat-trick en Champions, en casa. Es en el contexto de partido, en el contexto de la temporada, hacer eso y hacerlo de la forma que lo hizo. O sea, lo de Vinicius es... Es que la forma, ¿no? No, no, es que es tremendo. Es que el segundo gol no lo puede meter otro jugador que Vinicius ahora mismo en el mundo, ¿no? En el minuto 86, coger el balón a 70 metros y mostrar esa superioridad y llegar con la claridad mental de colocar el balón. Encima es un jugador que solo está al alcance de él en estos momentos. Y realmente... Yo también, yo decía, ¿no? En mi vídeo después del partido, digo, si Vinicius hoy no hubiese metido ningún gol, hubiese dicho que ha jugado como el día del Guayas en el Bernabéu. Fue espectacular, ¿no? Eso es lo que habría dicho de insistencia, insistencia, insistencia. Es que ha metido tres goles aún encima, ¿no? Y es un tío que ha metido gol en las dos finales de Champions que ha jugado, que ha reventado eliminatorias de Champions, que, bueno, que ya están siempre, ¿no? En veintipico goles, muchas asistencias cada temporada. Para mí, la de ayer, es el partido subida de monto porque la sensación de superioridad y de reventar absolutamente todo lo que tuvo de verdad que me es incomiable, ¿no? Y con 0-2, con 0-2 esos gestos de encender a la grada, de meterles en el partido y saber que también se les necesita, ¿no? Para intentar remontar. Me pareció descomunal. Y fijaos una cosa, ¿no? Que es el siguiente melón que quiero abrir antes de que entremos en lo del clásico y estas cosas. Creo que sería un error menospreciar a Mbappé porque Vinicius ahora mismo sea el balón de oro, porque Vinicius ahora mismo sea el mejor jugador del mundo. Porque, para empezar, ayer Mbappé no hace un mal partido, interviene de forma decisiva en el primer gol, que es al final normalmente el más importante porque es el que rompe, ¿no? La lata. También interviene en el segundo. Se le ven movimientos y desmarques muy interesantes para abrir espacios también. O sea, estuvo más presente que otros días. Y sobre todo, ¿por qué crear debates cainitas dentro del madridismo? Que lo hagan los antemadridistas, que sí que puede ser interesante, pero ¿por qué crear debates cainitas, no? Resulta que el Madrid tiene dos jugadores que llevan ocho goles esta temporada, que es que a lo mejor el sábado ocurre que Mbappé mete dos goles y qué vamos a decir ahora. Pobre Vinicius, que está con el mejor jugador del mundo, con el siguiente balón de oro. Es que es absurdo completamente. No lo entiendo, Andrés. No, yo tampoco. Y te voy a decir algo mal. Nunca ha funcionado mal dos jugadores potentes porque ya lo tuvimos con Di Estefano y Puskas. Yo no lo vi. Vi solamente vídeos y cortos y tal, pero mira, tuvimos dos jugadores que eran de comunales. Es que si no hubiera estado Di Estefano, Puskas perfectamente podría haber sido el Di Estefano de aquel momento, ¿no? Y lo hemos visto con Gareth Bale y Cristiano Ronaldo y mira que Gareth Bale hubo finales donde estuvo más presente que Cristiano Ronaldo en los finales del Champions. Y claro, para mí no está mal. Yo sé que mucha gente buscará pues incordiar a través de eso, pero yo te digo, al Madrid nunca le ha venido mal tener dos espadas así tan fuertes. O sea, mira lo de Gareth Bale y mira lo de Taka. Y yo estoy contigo. Creo que la primera, la asistencia del primer gol me parece absolutamente brutal cómo gira su cuerpo porque viene de espalda, el balón va hacia afuera, el balón va hacia el córner y el tío consigue meter un centro que es un centro absolutamente perfecto. O sea, Rúdiga no hubiera podido esperar nada mejor. O sea, se lo puso, se lo puso mejor de lo que él podría incluso esperar. Es decir, él se esperaría un balón un poco más bombeado, un balón un poquito más bajo, que se lo puso perfecto. Y yo sí te voy a decir algo y tengo la sensación de que Mbappé es un poquito más el cristiano Ronaldo final de su carrera. Es decir, ese jugador que ya se fue perfilando como 9 y que desde luego era el finalizador. Y yo creo que a partir de ahí él tiene que ver que le viene muy bien esa posición. Yo creo que ya le viene mejor que estar en banda izquierda porque va a hacer más goles en una posición más centrada y yo creo que a partir de ahí él va a encontrar su sitio, Mbappé va a encontrar su sitio y a partir de actuaciones como la del día del Celta, ese golazo que mete centrado. Es que fue hace dos días. Fue hace dos días. Dos días. Hace dos días, sí. Y a partir de ahí yo creo que Mbappé cuando encuentre su sitio que es el sitio de Cristiano Ronaldo de sus últimas temporadas en Madrid que va a ser perfecto, también tenemos a un Vinicius que para mí yo lo digo en serio desde Cristiano Ronaldo creo que le ha cogido la corona de Mr. Champion. Ahora mismo Vinicius es Mr. Champion. Sí, 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 sí. Pero por números eh Andrés o sea que que no es una teoría tuya es que por goles generados o sea saca mucha diferencia a los siguientes. No, por actuaciones, por días en los que tiene que aparecer y Cristiano Ronaldo aparecía esos días ahora son los días que aparecen y yo creo que el día clave fue aquel día del Liverpool donde recibió un pase estratosférico de Kroos la bajó con el pecho y la metió dentro y a partir de ahí dijo mira yo vi que aparecen y a todos los días de Champions importantes o sea acostúmbrate como dice Eloy lo siento por esas personitas con las que se va a encontrar a partir de ahora traslímiteles mi aparatoso abrazo para todos ellos pero dile que los días especiales se pongan no sé lo que echan en la tele creo que ahora hay un debate entre Broncano y los miguelos pues elijan ahí Yo lo de yo el debate este de Mbappé y Vinicius es que lo primero que diría es chicos juegan en el mismo tipo son compañeros se llevan bien y Mbappé no estando al nivel bueno no ha estado tan apabullante como ha estado en otras épocas entre otras cosas porque se está adaptando a una nueva posición y a un nuevo club y evidentemente todos son cambios bueno pues ha marcado ya goles te diría de todas las maneras porque ha marcado un golazón fuera del área ha marcado una acción individual buenísima en la pared aquella con Belling Amantel a la vez en momentos de presión desde el punto de penalti que hay otros jugadores que fallan porque Lewandowski este año que está a tope ha fallado penaltis él los ha metido para adentro y además de todo esto todos los prejuicios que había de que iba a entrar aquí iba a decir no yo quiero jugar en izquierda todos los penaltis los tengo que chutar yo las faltas también voy a ser la estrella todo esto no lo ha hecho y a pesar de todo esto si hay gente que indirectamente cuando habla bien de Vinicius lanza pollitas a Mbappé es por el orgullo por el orgullo de las calabazas que nos ha dado en los últimos años porque ya me diréis de qué nos sirve crear esta enemistad que no tienen ni ellos porque si tú me dices que como aficionado estás viendo que se llevan mal que no se pasan el balón y que no se reparten cuota de protagonismo yo puedo entender indirectamente que si tú a tu equipo ves que se generan y se polarizan bandos escojas bandos pero precisamente estamos viendo que van los dos a una y nos vamos a poner nosotros de verdad desde fuera a generar este problema es que esto no lo están haciendo ni la afición del Barça ni los medios de aquí es que me parece surrealista es que ayer acaba el partido y hay gente que dice anda lo ha hecho Vinicius el que venía supuestamente a hacer esto no es que a lo mejor este fin de semana le toca hacerlo a Mbappé igual que hace dos días marcó él el primer golazo contra el Celta es que no tengo ninguna duda pero precisamente llevamos años en todas las tertulias diciendo que necesitábamos otro Vinicius en ataque porque él solo no lo podía hacer y porque por desgracia la inspiración de Rodrigo es intermitente y porque el año pasado el único delantero centro que teníamos era José Lu entonces ahora que hemos traído a los dos que está en proceso de adaptación y que queremos que todo salga bien nos vamos a poner a lanzar pullitas de quién es más quién es menos yo esta mañana justo lo he puesto en un tuit he puesto que Vinicius es el mejor jugador del mundo por méritos propios no es que Mbappé haya dejado de serlo no es que ha decidido serlo Vinicius entonces es que no sé o sea me parece veo a nivel interno un contexto tan sano que pienso de verdad nosotros de verdad vamos a caer en ese juego y la única explicación os lo digo de verdad es el orgullo el orgullo de un jugador que ha habido mucha gente que durante muchos años ha dicho no te quiero no te quiero no te quiero y ahora me estoy dando cuenta que el listón lo están poniendo por las nubes y que cuando marque tres goles si los marca este fin de semana o cuando sea en lugar de celebrarlo van a decir hombre es que es Mbappé si no ha venido para esto para qué ha venido entonces nunca va a ser suficiente que tiene que estar cinco años marcando no lo sé me parece súper tóxico súper tóxico tóxico y absurdo o sea profundamente absurdo también bueno vamos vamos a entrar en el clásico bueno sabéis me imagino y si no os doy la mala noticia yo de que Courtois y Rodrigo están lesionados y van a ser baja para ese partido esa es la previsión aductor Courtois esquiotibial Rodrigo no me vamos la de Courtois yo creo que es una baja que habla por sí sola evidentemente pero la de Rodrigo no me parece una baja menor porque creo que a Valde le podía hacer bastante daño pinchado en la derecha como estuvo ayer en muchos momentos y sobre todo empujar a Ancelotti hacer un planteamiento más agresivo más ofensivo que yo creo que puede ser correcto contra el Barça hacerme primero una valoración de estas bajas y después entramos en ciertas cosas que se han venido diciendo estos días también sobre el clásico sobre la paliza que nos iban a meter y si esos humos creéis que se han podido bajar después de lo de ayer pero primero sobre las bajas Andrés comparto contigo que Rodrigo para mí no es una baja menor ni mucho menos creo que dentro del buen partido que ha hecho Vinicius menospreciar el partido de Mbappé me parece una locura pero es que también me parece una locura menospreciar el partido de Rodrigo el partido de Mbappé es estratosférico pero es que el partido de Rodrigo me parece un muy buen partido me parece que su baja es verdad que la de Cultura es decir has perdido un seguro porque el partido de contra el Celta me pareció volver a demostrar que un portero puede ser el mejor de un equipo y ayer fue la leche también sobre todo esas salidas por alto que yo sé que mucha gente ya la toma por algo habitual pero es que la misma seguridad del equipo es apabullante sobre todo a sus compañeros que para mí lo peor del Madrid este año está siendo la defensa y tener un portero que transmite un poquito de tranquilidad a unos defensas que por sí no son los titulares y que están un poquito más flojos pues es bueno sobre todo con ese Lucas Vázquez que me encantó que marcase gol porque estaba jugando muy muy mal y puede reafirmarle de cara al clásico y sí que es una bajadura pero es que la de Rodrigo has dicho una cosa muy interesante y me uno a ella Rodrigo podría condicionar a Ancelotti a buscar una alineación un poquito más conservadora y no me gustaría la verdad yo creo que yo sé que es muy posible que Camavinga parta ya desde el banquillo porque se ha visto unas discrepancias con un entrenador y yo la sensación que tengo es que visto que Rodrigo no va a jugar creo que nos tenemos que ya asimilar que va a ser un 4-4-2 es mi opinión de lo que creo y me duele porque quizá con Rodrigo sano el entrenador hubiera pensado la inclusión de Rodrigo y volver a empezar como con el típico Suamení Valverde Beningan quizá o incluso la figura de Modric no lo sé pero sí que me ha doliado mucho lo de Rodrigo porque yo creo que Rodrigo contra Barcelona como bien dices con Valde y sobre todo ese movimiento que hace él que a veces es muy inteligente porque los equipos rivales pues no saben en qué zona del campo va a aparecer Rodrigo y aparece pues es una gran pérdida Yo tengo dudas no sé por qué tenía la sensación de que contra el Dortmund era 4-3-3 y el fin de semana iba a ser 4-4-2 no sé si por dejarles más el frente del ataque que solo a Vinicius y a Mbappé sabiendo además lo que van a querer jugar a la espalda del Barça pero no tenía todas conmigo de que lo de Rodrigo era la antesala de dos titularidades esta semana y creo que tanto de titular como de suplente es un recurso muy importante que se te cae y de Courtois que vamos a decir es que ayer sin ir más lejos la parada que hace con 2-2 que creo que fue Miguel Quintana en Twitter que la ensalzó porque es verdad que hace unos años era quizá el único punto débil que tenía Courtois esos disparos que le hacían como por debajo de las piernas y ayer es con la pierna que tiene más atrás cuando está cerrando que saca el balón luego lo que habéis comentado la superioridad que tienen los corners la confianza que te da y creo que la sensación que transmite a los delanteros de no sé dónde tengo que ajustar el balón para meterle gol a este tío dicho esto el Barça llega en una situación similar a la portería y creo que la tranquilidad que tenemos nosotros de entrada con Lunin te diría que no la tiene ningún otro club en Europa y eso es muy bueno y yo de entrada te digo vale no tenemos ese valor añadido tan bestia pero yo de entrada luego veremos lo que pasa estoy tranquilo con Lunin y creo que también haber recibido esta noticia a miércoles y teniendo tres días para meterse en la situación Lunin y decir ostras mira he renovado por un club sea de una forma u otra tengo oportunidades quiero demostrarlo creo que fue el único jugador de campo que estuvo bien ante el Lille el partido aquel que jugó y en ese sentido quiero ser quiero ser optimista y veremos a ver también porque yo creo tengo la sensación de que el Barça va a ser bueno va a ser fiel a su estilo pero también me espera algún matiz no tan suicida en la parte de atrás pero la realidad es que el Barça es un equipo que ha entendido que tiene que jugar así entonces si tú un bloque así quieres presionar alto atrás dejas espacio y si te pones un poquito más atrás pues no vas a a presionar lo mismo ¿qué va a priorizar Flick? no lo sé también puede condicionar mucho lo que pase hoy porque no es lo mismo la moral con la que llegarías al al clásico si ganas al Bayern o si optas por un sistema pensando que si te va bien con el Bayern lo repites con el Madrid o a la inversa entonces entonces veremos yo sí que creo que a este Barça se le puede meter mano y creo que el Madrid de la segunda parte de ayer incluso jugando rematadamente mal al fútbol te puede someter insisto porque tenemos unos jugadores que son una bestialidad y unas individualidades muy muy tú que eres eres catalán vives ahí percibes me imagino el ambiente que hay ahí has notado estos días previos un ambiente a lo mejor muy triunfalista incluso de cierto menosprecio al Madrid por lo mal que está jugando ¿crees que puede cambiar eso después del partido de ayer? ya has dicho también y estoy de acuerdo contigo que el partido del Bayern contra el Barcelona también puede condicionar el optimismo con el que vaya el Barcelona o el ánimo con el que vaya pero has percibido un poco eso porque yo claro a lo que me llega es más por redes sociales que otra cosa y algunos opinadores y tal y notaba no sé un triunfalismo cuando has perdido los últimos cuatro clásicos con el Madrid que ha llegado en diferentes circunstancias ha llegado jugando mal jugando bien y te ha ganado los últimos cuatro no sé por mucho que haya mejor el Barcelona a mí me extrañaba un poco ver tanto tanto optimismo incluso hablando de goleada Sí yo creo que que compran esa posibilidad de goleada igual que creo que hay muchos madridistas que en función de si dormimos peor o mejor la noche de antes se nos pueden aparecer los fantasmas por las diferencias colectivas entre un equipo y otro pero sinceramente y me parece lógico y coherente no creo que tengan mérito por su parte han aprendido en los últimos años que este Madrid aunque parezca muerto necesita poco para para hacerte daño y sí que noto que aunque tienen esa ilusión por poder hacernos daño y por poder ganar sí que veo mucha preocupación por lo de Flick a nivel de ante un equipo top como los que tienen por delante esta semana cómo van a hacer ese ajuste entonces te diría un poco que es un que es un equilibrio que te destacan tanto lo mal que está el Madrid lo bien que está el Barça como que te abren la posibilidad de decir no deja de ser el Madrid tiene los jugadores que tiene y demás y evidentemente creo que lo que pasó anoche les pone muy alerta porque es que es un aviso es un aviso muy muy grande entonces veremos es que creo que los dos equipos han tenido un termómetro a mitad de semana y a ver cómo lo consideran pues eso sobrepasar y que esto les sirva de preparación o no de cara de cara al clásico es una semana que hay mucha gente que se queja porque dice no vamos a poder hablar lo suficiente del clásico por lo que hemos tenido en tres semanas pero yo a la vez creo que la hace más bonita porque porque ostras es una semana muy potente para los dos equipos y a ver cómo y a ver cómo respiran es un clásico para mí muy muy interesante mucho primer clásico de Mbappé Vinicius tal como llega el Barça también muy bien lo veo súper súper estimulante y yo reconozco que soy de los madridistas que ha tenido cierto miedo pero porque ayer también el Dortmund viendo la primera parte piensas ostras esto te pueden hacer daño fácil pero a la vez tengo muchas tengo muchas ganas así que no sé yo de lo que me preguntabas de cómo está el ambiente aquí te diría las dos cosas también me parece injusto Ramón porque a veces con nosotros hacen lo mismo tomar como referencia a ciertos personajes que salen mucho en televisión con discursos súper grandilocuentes del Barça como referencia porque yo ayer por ejemplo en la primera parte del Madrid estaba hundido y fue mi padre el que lo tenía a mi lado barcelonista de época el que me dijo no te vengas abajo tan rápido que ya veremos cómo acaba esto y marcó el Madrid el primer gol y se fue a dar un paseo al perrito que tenemos en casa así que con eso te lo digo todo que no no o sea hay mucha gente del Barça que es como lo que vemos en televisión 100% os lo reconozco convivo con ellos pero hay otros muchos que no y el miedo lo tienen y lo que me sorprende más ya para rematar es que incluso recibiendo al Bayern en casa que creo que es el momento en el que están más cerca de poder competir ese partido el partido que de verdad les da mucho miedo es el del el del Bayern de hoy y me sorprende porque yo aprovecharía que llegas bien para decir oye no salgamos cagados de entrada vamos a ponernos ya vamos a recibirles con las uñas pero no no uy uy que vienen con les veo con pavor realmente es que yo creo Andrés que todavía el Barcelona más allá de lo del Bayern que tiene un trauma particular el Barcelona todavía o el barcelonismo sensato todavía tiene que demostrarse a sí mismo que pueden ir al Bernabéu y mantener el nivel que están disputando que pueden enfrentar a cualquier rival de los grandes de Europa y seguir siendo ellos mismos o seguir con el mismo estilo o sea por eso me extrañaba el triunfalismo que veo a veces en redes sociales porque hombre vienes de que te han metido muchas tortas que es que insisto de los últimos cuatro clásicos en dos te ha metido cuatro el Madrid te ha goleado y nosotros dos te ha ganado sin jugar excesivamente bien sin estar en un día muy lucido entonces no sé entiendo que oye entiendo que todo aficionado de un equipo pues tiende al optimismo y nos pasa lo mismo nosotros estemos bien o estemos mal pero no sé yo en el clásico quiero ver a Fleck como decía Eloy poniendo la línea en el centro del campo como la está poniendo con Vinicius y Mbappé amenazando al espacio con jugadores en el Madrid con técnica de lanzarles también al espacio o sea quiero ver que más sabemos porque a lo mejor le ocurre como le ocurría a Cruyff que en el Bernabéu siempre cambiaba el planteamiento y después sacaba el resultado que sacase pero era otro Barcelona diferente Sí, sí, la verdad es que sí yo entiendo que los aficionados cooles quieran una goleada porque creo que tienen la sensación de que si el partido está muy igualado y solo van un gol por encima no estarían tranquilos ni siquiera Fésate de Obrido en el 96 estarían absolutamente tranquilos con un gol de diferencia por eso quieren una goleada porque a esta gente nunca les ha gustado competir porque en esos momentos de competición se asustan por eso quieren las cosas fáciles tienen que los ritmos para que salgan como el rayo de Paco Gémez y no, 5-0 no, por favor como esto de tener que superarme a mí mismo de uff ir con un gol por delante me pone nervioso así son los culés pero como bien decís el problema de todo esto es que hay un Bayern de por medio o sea hay un Bayern de por medio y no es un equipo cualquiera es el equipo que le ha metido ya no sé cuántas goleadas es que ya de broma dices todos los años tiene que haber una goleadita del Bayern ya lo hemos dicho una dos o es que un año que hubo tres goleadas del Bayern y bueno espérate ese año que se vamos ya cuando se encuentran en la eliminatoria pues imagina o sea ya el acabose ya por favor déjeme ya señor coja la bolsa y vaya sellada aquí por favor así es el así es el Bayern con el Barcelona yo creo que el condicionante va a ser el Bayern si el Bayern trastoca los planes de Flick es decir si el Bayern tiene la capacidad para aguantar esa presión de Flick como en el minuto 70 se caiga el equipo de Flick pues nos volveremos a ver que pueden entrar dudas claro imagínate esto siempre corto la última parte y algunos lo estarán viendo el sábado pero imaginaos que claro que el Barça mantiene ese planteamiento contra el Bayern que sale muy atrevido y que le acaba saliendo mal es que no cabe duda de que eso le puede influir en el Bernabéu podemos ver una textura de partido diferente a la prevista y no sé creo que creo que es interesante creo que es interesante esta semana especialmente porque desde luego el Madrid va a llegar al clásico pleno de moral porque se ha demostrado a sí mismo que puede seguir haciendo este tipo de cosas y que puede jugar muy bien el Barcelona ahora mismo es una incógnita como va a llegar de todos modos pero es una incógnita Ramón es un poco de culpa nuestra que el Barça venga torero al Bernabéu quiero decir el Barça el Barça ha venido al Bernabéu muchas veces mucho peor a nivel colectivo cierto y por la razón que sea porque sabemos que el Madrid no se lo toma igual de en serio que el Barça al Madrid nos ha goleado entonces yo puedo entender que ellos que a veces son justitos de miras igual que en su día han visto goleadas sin esperárselas ahora piensan bueno digo yo que uno más uno son dos porque si hemos llegado mal y hemos goleado ¿cómo voy a descartar ese escenario si ahora llegamos bien? entonces eso lo puedo entender o sea del mismo modo que entiendo aunque me cuesta este año el pesimismo en Champions porque creo que llegan bien y en casa ante el Bayern tienen realmente una prueba de intentar empezar a quitarse piedras de la mochila contra el Madrid también creo que nosotros somos culpables de dejarles muchas veces que nos metan más mano de la que nos deberían meter porque el Madrid a veces ha planteado ese partido como lo ha planteado y la el punto de vista optimismo que tengo yo esta vez es que el Madrid va a recibir al Barça en casa sabiendo que si gana ese partido empata puntos es decir no lo va a recibir como líder y pensando es un partido más tengo ventaja queda mucho no no es que realmente un partido muy importante para decirle mira tú que estabas mejor que nunca y yo que estoy peor que nunca a nivel de puntos estamos igual me espero un Madrid que además después de ver la segunda parte del otro día diga les vamos a plantear un partido de rock and roll luego veremos porque lo hemos dicho el Madrid parece que necesita un 0-2 para para el Madrid el 0-2 es el inicio el pitido inicial del árbitro porque el año pasado también me acuerdo que ese clásico fue y al final lo acabamos remontando pues mira por inercia con aquel gol de Bellingham pero bueno a ver qué nos encontramos ya digo es que tiene como muchos puntos de vista todo y yo tengo una ligera esperanza que lo ha comentado Andrés que le he visto una sonrisa muy bonita hablando del partido de esta noche porque sería muy apetecible que el Barça volviera o sea que el Bayern perdón al Barça volviera a darle un golpecito sea del tipo que sea ya te digo creo que solo ganar hoy aunque sea de un gol es volver a ponerle los pies en el suelo el Bayern está muy bien o sea no sé si ha venido el Bayern pero está muy bien últimamente y mucho gol mucho gol hay jugadores como Michael Oliché que el otro día dio creo que cuatro asistencias en un solo partido o sea que caber que no es un Bayern como el del año pasado que estuvo muy timorato y solo jugó bien en Champions es que este Bayern se ha vuelto otra vez a consolidar vamos que ya hay jugadores por ejemplo todo el mundo conocemos a Musiala pero hay un el chico nuevo este Michael Oliché 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 que está haciendo auténticos exhibiciones vamos a ver vamos a ver qué pasa en este partido porque yo Eloy esta noche abriga tu perrito porque lo mismo tienes a ti para que te ha dado una vuelta ¿sabes? Abrígale bien igual esta noche lo saco yo cuando vea que no me aguanto ya la risa en caso de que vaya al partido que por respeto diré ya lo saco yo papa Abrígale abrígale bien y nada agradeceros como siempre ¿no? que esta tertulia que hemos tenido hoy felices por el partido de ayer y expectantes de cara a ese clásico así que nada os mando un abrazo muy fuerte y hablamos pronto ¿vale? Un placer no es muy bien no es muy bien que no es muy bien que no es muy bien así que no es muy bien así que no es muy bien Gracias.